Después de las tres muertes que se han registrado en la zona conocida como Mezcalitos y de los innumerables accidentes que se han suscitado por el exceso de velocidad con el que transitan los automovilistas y que desafortunadamente se han detenido hasta impactarse contra el monumento al pirata o a unos cuantos metros a la orilla de la playa, la gente pide y exige que si la autoridad no quiere quitar o demoler al pirata, ya que representa un atractivo para el turista que nos visita, es necesario y urgente que se pongan buenos señalamientos que permitan con muchos metros de anticipación bajar la velocidad de los vehículos para que de esta manera se puedan evitar percances que han terminado vistiendo de luto a varias familias cozumeleñas. No, definitivamente tendría que ser una señalización como debe de ser, no un bote con gasolina y estopa, no, 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 una señalización que permita al conductor ver que está llegando a una zona donde hay curva. Pues que exige más señalización allí como a tres metros un tope muy alto para que le bajen la velocidad a los vehículos, los carros, las motos que vienen a exceso de velocidad porque no tienen ningún señalamiento lo que es este, la transversal y pues por eso sucede muchos accidentes y pues las dos personas que fallecieron. Creo que hace falta igual como dice mi compañero un tope más adelante porque como dice mi compañero vienen en exceso de velocidad y por eso pasan los accidentes. Pues claro que no porque dicen el día del accidente que no estaban aquí, que estaban de aquel lado, sí, entonces pues definitivamente quitarlo. Estamos mediocres o no, digo para ser un lugar turístico y poner ese tipo de señalamientos como que hasta el turista luego dice ¿qué es eso? O sea, ya decimos no, pues son señalamientos de precaución nada más, o sea, la gente dice no, pues ser un lugar turístico y tener ese tipo de señalamientos como que no, ¿verdad?